Autoridades de la Secretaría de Turismo aseguraron que ninguno de los cinco pueblos mágicos de Zacatecas está en riesgo de perder su nombramiento. En el 2016, a mediados del 2016 es cuando nos llegó ese aviso por parte de la Secretaría de Turismo, no eran tres, eran cuatro. Afortunadamente para febrero del 2017, en un evento que tuvimos en Jerez, la propia Secretaría de Turismo, a través de su director general, José Ángel Díaz Rebolledo, comentó que los cuatro pueblos mágicos estaban salvados. Por lo tanto, no tenemos ningún problema. Además, es algo que vamos monitoreando constantemente con la Dirección General de Pueblos Mágicos de la Secretaría de Turismo. Y nuestros cinco pueblos mágicos van bien, no tienen ningún problema y afortunadamente pueden seguir adelante. El funcionario adelantó que uno de los proyectos que habrán de presentar para buscar el apoyo de la Federación es un estudio del Camino Real Tierra Adentro. Sí, mira, por ejemplo, se está haciendo en este momento un estudio del Camino Real Tierra Adentro. Ese estudio debería estar listo en un mes aproximadamente, en unas semanas, y esa sería la parte fundamental que buscaríamos, el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, para detonar algunos proyectos alrededor del Camino Real Tierra Adentro. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.